Que te cuesta darme, darle un poco, dame un poco de tu corazón Tanto tiempo he seguido tus pasos, pero siempre me dices que no Esconderme para no mirarte, no pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente, me provocas y me haces decir Mi tonto corazón que enamorado está de un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más esta horrible tristeza Cuando he venido a verte tú lo despreciaste en mi mala suerte Que te cuesta darme, dale un poco, dale un poco de tu corazón Tanto tiempo he seguido tus pasos, pero siempre me dices que no Esconderme para no mirarte, no pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente, me provocas y me haces decir Mi tonto corazón que enamorado está de un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más esta horrible tristeza Cuando he venido a verte tú lo despreciaste en mi mala suerte Mi tonto corazón que enamorado está de un amor imposible Quiere mejor morirse y de este mundo irse para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más esta horrible tristeza Cuando he venido a verte tú lo despreciaste en mi mala suerte Es mi mala suerte Es mi mala suerte